¡Suscríbete! Hey, le hablé a la miguela para pegarle a las mijas, qué rollo. Ya lo terminaron un corte, ahorita les llego para allá. Quiero, pues aquí lo espero. Aquí voy a estar. ¡Malga! Desfasado, alocado, con los perros a mi lado, no me importa lo que puedan decir. Y confiado, preparado, por si te lo has preguntado, solo lo tienes que reproducir. Han hablado y han hablado, pero no lo has escuchado, no hablo tonto, tienes que traducir. En el carro con las mijas, vuela el pelo con la brisa, homie, solo tienes que conducir. Estamos volviendo a brillar. Como una bomba estallar. Estamos volviendo a brillar. Como una bomba estallar. Vuelo con lo necesario, escribo con el lápiz, lo apunto en el diario. Solo soy el emisario, me llegan los mensajes como en un temario. No tengo fecha ni horario, no sigo los patrones ni los formularios. Con princesas como el Mario, me paso la vida en el modo legendario. Estamos volviendo a brillar. Como una bomba estallar. Estamos volviendo a brillar. Como una bomba estallar. Estamos volviendo a brillar Como una bomba estallar Estamos volviendo a brillar Como una bomba estallar Tequila Estamos volviendo a brillar Algo bello Estamos volviendo a brillar Estamos volviendo a brillar